Hola amigos del portal, parto entonces rápidamente con la acusación contra Cubillo por una cuestión constitucional, supuestamente ella quebrantó algunas normas, varias normas, cinco normas aparentemente según dicen los acusadores. El asunto fue presentado formalmente en la Cámara de Diputados, se eligió por azar una comisión y resultó que de los cinco miembros cuatro son del oficialismo. Esto sin embargo no tiene ningún peso, ellos tienen que informar y la Cámara de Diputados es la que votan las salas y la cosa sigue, luego vienen otros pasos como ya expliqué en su momento, que son propios de estos procesos. Cubillos volvió a insistir en que no hay ningún fundamento para la acusación. Mencionó, no sé por qué, tengo familia, tengo honra, tengo derecho a defenderme. Yo creo que la acusación aparentemente no tiene fundamento, pero en cualquier caso nadie me parece a mí la ha atacado en su aspecto, en su honra, ni ha puesto en medio de toda esta chifulca a la familia y nadie tampoco ha impedido que se defiendan y ha rebatido su derecho a defenderse. Así que en esos puntos hay un poco de dramatismo, pero que es entendible considerando que una acusación constitucional no es simplemente abandonar, de tener que dejar el cargo de ministro, sino que la persona queda inhabilitada por cinco años para ejercer labores públicas, estar en un cargo público, cualquiera que sea ascensorista en un ministerio, en un cargo público no podría cumplirlo, a Marcela Cubillo. Lo cual es monstruoso si se considera la cantidad de, no sé cómo llamarlo, de personas que están en el mundo público, llamemos, no solo en la administración pública, sino que en los órganos legislativos, en todas partes, está repleto de personas bastante ineptas, ineficientes y a veces también y cada vez parece que son más deshonestas, con ciertas tentaciones para meter las manos en los cajones. Si hay alguno abierto por los alrededores. Entonces que una persona como Marcela Cubillo, que claramente es una persona digna, honrada, inteligente, decente, honesta, firme, de carácter sólido, que una persona así pudiera quedar inhabilitada, mientras tanto, pero Hueta no está inhabilitada, resulta un escándalo. Pero hasta ahí, hasta ahí se está dentro de lo que podríamos llamar la legalidad. Ese es el resultado de una acusación constitucional, está en la ley. El punto es que la hayan acusado. El punto es que las vendetas del Partido Socialista no se detengan en nada. Estamos viendo el caso, perdónenme, pero ya estamos viendo en Chile el caso de modo más o menos disfrazado del juez, el ladrón detrás del juez. Yo no estoy diciendo a nadie que sea ladrón, estoy diciendo simplemente que se están dando situaciones increíbles, dignas de Ripley. Como decía la comisión, que incluso desfavorablemente vea el asunto y diga en realidad no hay ningún fundamento para la acusación, no significa nada. Va a ser una tarea complicada para los miembros, porque si votan en ese sentido, dicen en realidad no hay fundamento, la oposición va a gritar, a vociferar de que esto es porque son oficialistas, porque cuatro de cinco miembros de la comisión son oficialistas, están burlando la ley, la constitución, las buenas costumbres y la decencia. Y si votan favorablemente, si llegaran a encontrar algún resquicio que permitiera aceptar, aunque sea indirecta y lejanamente, las acusaciones, entonces estos personajes, estos personeros, estos diputados del oficialismo se verían convertidos en traidores a su propio sector. Es bien complicado el asunto. Por supuesto ellos dicen que van a actuar conforme a lo que les diga su buen juicio sobre esta materia, pero estamos en una situación política, en un clima político en Chile, en el cual la razón, el sentido de lo que es justo, lo que es decente, lo que es honesto, lo que es correcto, hace rato que se perdió, imperan las emociones, imperan los odios, impera el resentimiento, el rencor, la rabia, el deseo de venganza, por un lado, y por el otro el deseo de responder a eso. Sí, aquí no hay nadie que se escape, aquí nadie está poniendo la otra mejilla. Y lo que yo recibo de algunos de ustedes, en cuanto a cómo califican a la izquierda, a la oposición, no lo puedo ni siquiera repetir aquí. Hay un clima de odiosidad muy fuerte, que ha sido avivado, promovido y fomentado desde hace años, y que espero que no termine mal, eso no más digo. Pasando inmediatamente a otro tema, la diputada Camila Vallejos, que está apareciendo en cada oportunidad en que el Partido Comunista tiene que hacer una declaración, es la cara del Partido Comunista. Obviamente que es una cara bastante preferible la del señor Tellier. Se manifestó escandalizada, molesta, porque la Intendencia rechazó la idea de que el Partido Comunista y sus aliados, sus compañeros de ruta, organizen un festival de las 40 horas en la Plaza Baquedano. La Intendencia dijo, no, ahí no, vayan al Parque Almagro. Se supone que ustedes van a reunir a mucha gente, en el Parque Almagro hay más espacio, es un lugar más controlable, no va a generar tanto lío, como en la Plaza Baquedano, ya sabemos el historial de la Plaza Baquedano. Entonces decidieron no hacer nada, se suspendió, hemos sido, como dijo Camila Vallejos, esto es un tema, una decisión de carácter político. Con eso quiso decir, esto es una decisión mezquina, políticamente mezquina. Lo hacen para cortarnos las alas, para impedir que el pueblo celebre esto que todavía no se ha promulgado, que no se ha votado, que nada todavía. Pero ya están festejando antes de tiempo. No les vaya a pasar lo que pasa con los festejos antes de tiempo al Partido Comunista. Cuidadito. Pero está claro que el Partido Comunista quiere sacar el máximo jugo de esto, quiere sacar el máximo jugo del proyecto en sí mismo, no vale nada, no vale ni el papel en que está, no hay detrás de esto ningún pensamiento, ningún análisis de verdad. Creo que en algún momento hubo unos economistas comunistas, por Dios, que he variado el panel, que estudió el asunto. Y además, esto con ciertos visos de querer que esto sea un paso hacia construir una sociedad, no sé, no sé si dicen sociedad comunista, o sociedad socialista, o sociedad progresista. Es un tema absolutamente político de parte del Partido Comunista. La señora Camila Rubilar, la intendente de Santiago, rechazó el asunto por razones, no sé cuáles razones tiene, si son políticas, efectivamente, si es un tema técnico, de cómo hacer otra vez una reunión en la Plaza Baquiano cuando ya sabemos lo que ocurre ahí. Bueno, pero lo que es 100% político, sin ninguna duda, es el proyecto de las 40 horas, que no tiene ningún fundamento técnico, teórico, científico, nada. Este es un país donde, me decía, un ejecutivo de una empresa minera donde la gente actualmente, con suerte, trabaja 5 horas diarias. Con suerte trabajan 5 horas diarias. Descuente usted, me decía, la hora de colación, llegan tarde, el segundo desayuno, sacan la vuelta, y le dan un café al casino. 5 horas con raja trabajan esta gente. Y estamos hablando de la minería, donde hay ciertas mecánicas impuestas por la producción misma, que en cierto sentido presionan, obligan, a un mínimo de disciplina. Pero aún ahí, me decía, con raja, son 5 horas. Antes de seguir, les recuerdo, estimados amigos, este estupendo detergente creado en Chile, biodegradable, detergente para la ropa, ojo, que tiene mucha ventaja, aparte de ser biodegradable, usted, la primera vez lo compra así, como está aquí, como un tanque de 10 litros, cuando se le está acabando, viene la empresa, lavo, a llenárselo de nuevo, y por lo tanto, usted no está tirando permanentemente envases de plástico a la basura, que van a dar finalmente al mar, como ocurre con los envases de los detergentes común y corriente. Además, es biodegradable, además, es cómodo. Usted lo tiene en su casa, abre esta cuestión, le saca el líquido necesario, lo tapa, todo esto lo tiene en una repisa al lado de la lavadora, no puede ser más cómodo, y cuando se le está acabando, llama al agua y le vienen a llenar el tanque de nuevo. Nunca más usted va a necesitar ir a comprar a un supermercado un detergente, y nunca más va a estar botando envases de plástico. ¿Dónde está este producto? Llame por teléfono, si usted vive en Santiago, en Valparaíso, Viña, Osono, Arica, y no sé qué otra ciudad, pero ustedes pueden preguntar, ahí está el teléfono. Usted simplemente llama, ordena y se vive en la calle de Tanto, en la ciudad Tanto, y le va a llegar el producto, y de ahí en adelante, como le digo, una vez que se le acabe, usted simplemente sigue recibiendo atención en la casa, para el llenado del tanque de detergente. Lavo Club, producto chileno, amigos. Acá está la caja que creó Pablo Tolosa, Pablo creó esta caja, que trae un tablero, que trae unas piezas bien grandes, buenas, fáciles, cómodas de usar, y trae un código para que este sitio, espacioegedrez.com, cuando usted ponga el código, se abran todos sus servicios, clases de las distintas fases del juego, entrevistas a jugadores importantes, análisis de alguna partida entretenida, montones, montones de cosas. Este es el regalo ideal para los niños, pero yo quiero insistir ahora en un punto, porque yo creo que lo de los niños, ustedes ya lo entienden perfectamente. Esto es ideal para personas adultas, y especialmente para personas mayores, que quieren mantener su cerebro funcionando tiki-taka. Esto es como ir al gimnasio. Este es un gimnasio mental. Mantiene su capacidad analítica, su capacidad para hacer cálculos complejos, muchos concentradamente, la memoria, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estoy pensando, cuál era mi plan, hacer tres jugadas atrás. Todas las funciones intelectuales se desarrollan, se ejercitan, crecen, o se mantienen como mínimo, gracias al ajedrez. Esto es ideal para personas mayores. Por eso yo todos, todos, todos los días juego ajedrez con algún programa. Me da lo mismo si pierdo o no. La cuestión es el ejercicio mental. Yo lo recomiendo a los niños, a las niñas, y especialmente a las personas de la tercera edad. Esto es mucho mejor que sacar un puzzle, o que ir a una academia a bailar tango con una señora de la edad de uno. No tiene mucha gracia. Aquí está, espacioajedrez.com. Entre al sitio, cómprelo, le va a llegar la caja a su casa, y además del código que viene en la caja, le van a mandar por mail dos códigos más para que usted vea el uso que les da. Pues usted verá. Me hace falta un tequilazo hasta ahora ya. Controller. Si usted tiene una empresa, estimado amigo, y ha tenido que pasar año tras año con problemas derivados de una mala gestión o una mediocre gestión administrativa, este es el momento que se ponga en manos de Controller. Una empresa creada por contadores auditores con larga experiencia en empresas internacionales y que le aseguran a usted una asesoría para que su sistema de gestión, contable, auditoría, y todas esas cosas funcionen a la perfección. Para que usted se dedique a pensar únicamente en el producto que usted vende o el servicio que usted vende. Si su empresa es pequeña, mediano o grande, no importa. Hay planes para todas las empresas, incluso para los emprendedores. Póngase en contacto con ellos, cuéntenles cómo es su firma, cuáles son sus problemas y vea si llega a un acuerdo. Probablemente sí y va a cambiar su vida empresarial de todas maneras. Les recuerdo además los perfumes que trae Montparfume.cl, una empresa de chilenos situada en Francia, en la zona más bonita de Francia, al mediodía, el Midi, que llaman, el sur de Francia, una zona ilustre por muchos productos, entre ellos los perfumes. Los perfumes que trae a Chile Montparfume.cl son de tres grandes casas perfumeras que ustedes están viendo a mi izquierda. Cada una de ellas tiene una gran variedad de perfumes. Ustedes pueden en la página de Montparfume, en un chat, preguntar cuál es el que le conviene más para regalar, para usted, para lo que sea. Y una vez que lo compra, le va a llegar muy rápido porque tienen un stock acá en el país. Montparfume.cl, además la página es muy bonita, amigos. Pueden ustedes entrar a ver ahí, si no me equivoco, muchas cosas relativas a esta zona ilustre, perfumera, pero también de queso, de vino, un montón de cosas más. De mostaza. Francia tiene una tradición de siglos en estos productos. Espero que no se me olvide nada y voy entrando ahora al tema, a un tema positivo. Creo que de vez en cuando hay que dar una buena noticia. Ustedes saben que como yo les advertí hace una semana o dos, uno de los nuevos caballitos de batalla de la oposición va a ser instalar la idea, tratar de instalar la idea de que la economía está pésima, que este gobierno fracasó completamente en eso y lo cual es absurdo porque a pesar de que las cosas no van tan bien como se querría, ocurre que de todas formas estamos creciendo más o menos el doble de lo que se crecía con el gobierno en la ciudad de Bachelet y su gran ministro de Hacienda Jaime Izaguir y su guitarra. Recordemos que este gobierno heredó no solo el desastre que dejó la desconfianza que dejó en el sector empresarial que es el que invierte finalmente, sino que además se enfrenta con un drama de la lucha comercial del dilema, no, no dilema, el enfrentamiento comercial que en el fondo es más grande que eso entre Estados Unidos y China ahora mucho más grave de lo que fue hace dos, tres años atrás cuando estaba empezando esto. Tercero, recuerden que las inversiones toman tiempo en producirse y ahora aquí viene la buena noticia a propósito de inversiones. Entre enero y julio de este año, o sea, a mitad, con seis meses de año, han entrado de inversión extranjera más de 8 mil millones de dólares que es un 83% más que el año pasado. Estas inversiones eventualmente se van a convertir obviamente en más empleo, más productividad, más trabajo, más crecimiento. Otra buena noticia, la gran firma multinacional Walmart, que tiene ya un montón de locales en Chile, va a inaugurar muy pronto, ya lo están iniciando, un centro de distribución, no sé qué, pero una entidad de Walmart, digamos, en San Bernardo que va a emplear al final del día, cuando termine ya de entrar al régimen, 4 mil personas en San Bernardo. Probablemente va a ser gente de la zona. Cosas como esas van a seguir ocurriendo porque la inversión, la gente que pone plata aquí no la puso no la alcancea, la está invirtiendo. Esto se traduce en empresas productivas, de servicios, de productos físicos, de muchas cosas. Todas requieren empleados, profesionales, trabajadores. son buenas noticias y así que la teoría del señor Chahín que dijo la otra vez que la economía chilena está absolutamente estancada. No, no, está absolutamente estancada. Como expliqué, absolutamente estancada sería cero crecimiento. No es cero crecimiento, no es como quisiéramos, dos y medio en este momento, podría que llegue a tres, puede que no, dos y medio es más que 1,2 como estábamos en el régimen de la señora comisionada de los derechos humanos de todas maneras. Vamos avanzando, señoras y señores, así que no crean los alaridos de la oposición de que aquí la economía se estancó. Eso es lo que ellos quisieran. A ellos les encantaría que el país se hundiera. A ellos les encantaría que nos ahogáramos todos en el desastre económico para ver si así se crean las condiciones para volver al poder. Les importa un cuesco el país, les importa sus personas. De ahí programas o proyectos como en las 40 horas, así que lo tiraron como quien tira mierda al río como dije la otra vez y tal cual, ahora quieren armar un festival, ahora van a reclamar porque no les dieron permiso para hacerlo en la Plaza Baquedano sino que en otro lado. Por Dios, que van a explotar el asunto. Pasando a cosas más importantes, hoy día el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió en términos bastante duros a John Bolton que era el asesor de seguridad. No se entendían, las cosas llegaron finalmente al punto de evolución y Bolton salió volando por la ventana. Entonces, algunos se preguntarán y aquí lo tomé notas sobre eso, ¿qué cambios va a traer esto en la política exterior norteamericana? La salida de Bolton que es un reconocido halcón de la política exterior norteamericana. Va a llegar una paloma, va a llegar un tipo que no es ni paloma ni halcón, va a haber un cambio, van a salirse de aquí, van a entrar allá. Bueno, la pregunta esa no se puede contestar por una razón muy sencilla, estimadas amigas y amigos, y es que para hablar de que se va a producir un cambio como resultado de tal o cual incidente, por ejemplo, un cambio personal, tendríamos que tener un referente que sirva para hacer la referencia del cambio, o sea, una política exterior más o menos coherente en función de la cual se puede hacer el análisis de que hay un cambio para acá o para allá. Pero esa política no existe. En Estados Unidos no existe una política coherente, exterior coherente, desde la caída del mundo socialista. No existe. Coherente, asumo yo, no que sea buena o mala, fascista o progresista, esos son juicios de valor, sino que coherente significa que se mantiene a lo largo de distintas administraciones. Esa es una política coherente, es una política de Estado que da resultados. Estados Unidos la tuvo, con respecto al mundo socialista, entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y precisamente la caída del mundo socialista. Hay un famoso evento ocurrido en 1947, no, febrero de 1946, el llamado telegrama largo de George Kennan. Les cuento ahora. George Kennan era el embajador de Estados Unidos en Moscú. George Kennan escuchó el día antes un discurso delirante de Stalin, como solían ser esos discursos, y a partir de eso hizo una serie de reflexiones y mandó un telegrama de 16 páginas. O sea, en realidad no fue un telegrama, fue casi un libro enviado en la forma comunicacional de telegrama, pero llámenlo telegrama si quieren. En este telegrama George Kennan analizó la naturaleza del régimen soviético, cuáles eran previsiblemente sus propósitos a largo plazo, cuáles eran sus metas a mediano y corto plazo, qué es lo que había que hacer respecto a eso. Un análisis muy completo y muy inteligente del régimen soviético, no muy distinto al que hizo un escritor muy poco conocido, un sociólogo francés llamado Jules Monero, que escribió un libro que se llama Sociología del Comunismo, que me lo recordó un lector, o sea, un asistente de este programa, yo lo había leído hace muchos años, es un libro que vale la pena leerlo. Y de ese telegrama y de las recomendaciones que insinuó y de los análisis de otros expertos que en ese momento existían, como por ejemplo un personaje que ustedes me han oído mencionar muchas veces, el historiador Craig Brinton, pero hay otros también que participaron en la creación de una política exterior norteamericana coherente a largo plazo sobre la base de un análisis de lo que era el sistema soviético y lo que implicaba. Y de eso salió la política que Estados Unidos sostuvo respecto a la Unión Soviética todo el tiempo hasta que se derrumbó ese régimen. La política de la contención. ¿Por qué? Porque básicamente en el análisis de Kennan y de otros se decía ese régimen agresivo, ambicioso, expansionista que quiere como último objetivo conquistar el planeta tiene debilidades internas tan fatales que lo que hay que hacer tranquilamente para no desatar un desastre entre medio una guerra nuclear por ejemplo es contenerlos y esperar que esas fuerzas internas destructivas centrífugas terminen su trabajo y eso ese régimen se derrumbe bajo el peso de sus propios defectos y es exactamente lo que ocurrió en el régimen que trató de salvar Gorbachev cuando Gorbachev firma estos tratados de desarme con Ronald Reagan en el fondo lo que estaba firmando Gorbachev era la rendición Rusia con su economía de control central ya no podía funcionar el propio Gorbachev lo analizó en uno de sus primeros escritos cuando quiso darle una sustancia ideológica a su mandato que la cosa no podía funcionar tal como estaba y no funcionaba funcionaba pésimo y se derrumbó entonces mientras ocurría ese derrumbe interior que era inevitable mientras maduraba el desastre Kennan y otros recomendaron contener ponerle límites límites geopolíticos y militares y esto se expresó de muchas maneras por ejemplo el despliegue militar norteamericano después de la segunda guerra mundial y válido más o menos hasta el día de hoy es un cordón sanitario que llaman los militares de puestos estaciones de radar de misiles bases militares que si ustedes ven el mapa prácticamente si no fuera por el polo norte rodearían a lo que era la unión soviética rodeaban a la unión soviética contenerlo no permitirles no caer en la provocación en la tentación de la guerra nuclear donde no gana nadie dejemos que mantengámoslos a rayas para que no crezcan más dejemos que que sus contradicciones internas para usar un lenguaje marxista terminen de destruzar el sistema que fue lo que ocurrió eso fue una política persistente coherente que duró desde el año 1946 hasta 1989 más de 40 años pero después de la caída del mundo socialista la cosa se puso mucho más complicada ya no era un tablero donde habían dos jugadores donde es más o menos fácil calcular las movidas del otro se convirtió en un tablero de muchas dimensiones con muchos jugadores emergió China por ejemplo emergió Irán emergieron los movimientos terroristas fundamentalistas Rusia volvió a emergir como al menos como potencia militar en parte además como resultado de malas decisiones de occidente que quisieron aprovecharse de la debilidad de Rusia en el momento en que se cayó ese régimen y empezaron a reclutar países que habían sido la órbita socialista para la OTAN cosa que lograron pero con eso volvieron a despertar el fantasma que siempre le ha penado la unión a Rusia de la agresión extranjera del acorralamiento la historia de Rusia desde el principio desde lo qué sé yo cómo se llama desde el reino de los señores suecos que gobernaban en Novgorod y en otra zona a principios del siglo XI más o menos desde entonces han estado sometidos a invasiones los mongoles las distintas clases de bárbaros de tribu que venían de ese fondo inexhaustible inagotable de barbarie que es el Asia Profunda y después vinieron los caballeros teutones alemanes después vinieron las dos invasiones alemanas entonces ellos tienen el fantasma al sacarle países del pacto de Arzuya y llevarlos a la OTAN generaron otra vez los mecanismos psicológicos que llevaron a la emergencia de un tipo como Putin al armamentismo ruso que es muy potente en este momento al aventurismo militar como fue la captura de Crimea a los ucranianos y esta herida supurante que está todavía ahí en la frontera entre Rusia y Ucrania errores luego está el tema del terrorismo el tema de creer que podían conquistar y convertir en una especie de Mare Nostrum americano el Medio Oriente aprovechando también las debilidades el fin de la caída de Saddam Hussein ahí les pareció que podían entrar a fondo y terminar con todos estos reinos arábicos y islámicos incontrolables fracasaron y han pasado de una cosa a otra y ahora es China y vuelven a redesplegar su dispositivo militar y están llevando recursos militares al mar de la China no hay una línea continua por lo tanto como eso depende de circunstancias objetivas de cómo se ha constituido el mundo desde el punto de vista geopolítico el cambio de Bolton si va a producir un cambio es impredecible en qué sentido no hay una repito una línea fija que permita calcular esta es la línea que ha seguido Estados Unidos en estas materias y ahora al salir Bolton va a seguir esta otra no se puede hacer ese cálculo no hay una política americana después de la caída del mundo socialista una política exterior que tenga coherencia yo no digo que sea buena o mala coherencia una política exterior coherente es una política en que en sus distintos aspectos tiene que ver con un concepto central primera cosa y segundo una continuidad en el tiempo nada de eso se observa en la política exterior americana y por eso que llegan personajes como Bolton y luego los cambian por uno totalmente distinto eso mismo ese solo ese solo cambio de personal que parece depender simplemente del capricho de con quien fue el último personaje con quien hizo un asado Donald Trump está demostrando que no hay consistencia al revés de los chinos los chinos quieren llegar a ser la superpotencia de este siglo y sus planes son a muy largo plazo ellos no piensan en términos de la próxima elección presidencial como hace Trump ellos piensan en los próximos 50 años o 100 años y no tienen apuro poco a poco van imponiendo como en el juego de Go no sé si ustedes lo conocen ahí no se trata de dar un violento mate al adversario ahí se trata de ir ganando espacio es lo que están haciendo los chinos y ante eso la política exterior norteamericana aparece la de un niño grande fuerte que puede dar patadas y combos para todos lados pero que no tiene coherencia que no tiene inteligencia política ese es el fondo del asunto y dicho eso estimados amigos dado que ya la garganta no me da más y es bastante tarde voy a dar fin el programa que igual va a salir tarde ustedes lo están viendo quizás a las 2 3 de la tarde no sé la verdad no sé no depende de mí y les deseo bueno nos veremos el jueves el jueves no olviden que los que compren el libro que vivan en Frutillar o por ahí y que compren el libro en elvillegas.cl pueden pedir que se los entreguen en la radio Frutillar ahí hay un stock si ustedes lo compran aquí seguramente aquí se da una orden para que haya un libro que está a nombre de ustedes los compradores y se ahorran el costo del despacho antes de irse o si pregunten a la radio llamen por teléfono y pregunten si hay todavía libros disponibles si está el suyo con su firma para que se va a pegar una carreta en todo caso en la gente muy amable en la radio Frutillar el día que se acabe el stock nos van a avisar y una de mis hijas que está a cargo de esto se hará cargo del asunto yo me dedico a hacer el programa no más nada más muchas gracias y perdonen ya la voz que no me da para más nos veremos el jueves